Bien, hoy el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el infaltable Doctor Goyán, dijo que la capital tenía la culpa de lo que pasaba en la Provincia de Buenos Aires. A ver, pongamos un poco de racionalidad, la capital digo en materia de contagios y coronavirus, pongamos un poco de racionalidad a lo que está pasando. Que la capital fue el núcleo inicial de los contagios, esto es cierto, porque acá llegaba la mayor cantidad de los que habían viajado al exterior, inclusive el norte también de la Provincia de Buenos Aires fue foco de contagio. Ahora, es difícil explicar cómo mil personas que son más o menos las que están contagiadas por día en la Provincia de Buenos Aires, pueden contagiar a 5.000 personas en la Provincia de Buenos Aires, que es lo que pasa todos los días en la Provincia de Buenos Aires. Es muy difícil explicar eso. Yo creo que la manera más simple de explicar esto es que el virus no tiene ideología, y me parece que hay demasiada ideología en el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hay demasiadas ganas de sacarse el problema de encima y culpar a otros, porque el problema va a seguir existiendo. Creo también que en la Provincia de Buenos Aires hay un gobierno que pone por ahí la ideología delante y la solución detrás, y esto le hace mucho daño. Entonces, está la competencia con el gobierno de la capital, que no tiene la ideología de la Provincia de Buenos Aires, con las ganas permanentes de la confrontación, la fricción, en medio de una sociedad que está demasiado asustada por la pandemia, porque digan lo que digan del gobierno de la provincia y del gobierno de la capital y el gobierno nacional, lo cierto es que la pandemia tiene niveles de contagio muy altos todos los días, y de muertes también. La pandemia no tiene, vuelvo a decir, ideología. Acá lo que se está tratando, me parece a mí, es de echarle la culpa al otro. Y lo que tienen que hacer los gobernantes, sean del partido que fueren, es encontrar una solución, no sólo para aplanar la curva de los contagios, sino también para resolver la profunda crisis económica en la que este país va a quedar después de la cuarentena. Profunda crisis económica, con porcentajes de caída del Producto Bruto Interno de este año, sólo comparable al 2001-2002 de la gran crisis, la última gran crisis que recordamos. Esto es lo que tienen que hacer y no estar haciendo declaraciones todos los días culpando al otro de lo que está pasando. Chau, hasta el lunes.